Esto es lo más poco que hay en el mundo de color. Así que vamos a ir con buena onda y vamos a empezar con buen rollo. Mitsuo es... bueno, somos como lo mismo, somos equipo. Y hemos estado ensayando muy a gusto unas cuantas canciones para vosotros, así que vamos a ir con el single que es Todo irá bien, que es lo que supongo que habéis escuchado. Así que vamos a hacerla en vivo y en acústico. Para vosotros todo irá bien. Tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo la buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. O pensar, o si, tachar o no, será mejor. Y ríete de lo peor, será mejor. Porque pensar que todo va mal, te alejará de la felicidad. Así que no tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo la buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Olvidar en ti lo bueno que hay es especial. No olvides que tú vales más que el que dirán. Así que tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo la buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Tengo razones para comprender, se cierran puertas, otras se abren. Tengo razones para comprender, se cierran puertas, otras se cierran puertas, tengo la buena suerte, tengo la buena suerte, tengo razones para comprender que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo la buena suerte, Tengo historias para comprender que todo te irá bien. Todo irá bien Oh, que todo irá bien Oh, que todo irá bien A dos, tres pies Gracias Gracias Gracias